hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo me pidieron que analizara cuánto puede estar generando este interesante canal de michelle blog y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal y con toda la información al final vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo vídeos michelle a su canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subí apenas hace un año y al día de hoy tiene más de 28 mil visualizaciones el segundo también hace un año con más de 69 mil el tercero con más de 54 mil y su cuarto vídeo también hace 11 meses apenas con más de 53 mil visualizaciones es decir tiene promedio un año que comenzó a subir vídeos a su canal y bueno como pueden ver es un canal bastante exitoso ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo publicó apenas hace un día y ya tiene más de 30 mil visualizaciones su segundo vídeo más reciente hace dos días con más de 23 mil el tercero más reciente hace tres días con más de 28 mil y su cuarto vídeo más reciente hace cuatro días con más de 29 mil visualizaciones es decir mis queridos amigos es un canal bastante activo está subiendo un vídeo todos los días por ejemplo en ocho días ha subido ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene 11 meses que lo subió y al día de hoy tiene más de 116 mil visualizaciones el segundo más popular hace 10 meses con más de 91 mil el tercero con más de 80 mil y su cuarto vídeo con más de 77 mil visualizaciones hace 11 meses es decir es un canal que en un año ha crecido bastante ahora vamos a ver si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver solamente tiene un vídeo corto con más de 10 mil visualizaciones y vamos a conocer si está subiendo o transmitiendo vídeos en directo y como pueden ver el vídeo en directo más reciente tiene un mes con más de 21 mil visualizaciones el segundo más reciente también hace un mes con más de 58 mil el tercero con más de 22 mil hace dos meses y su cuarto vídeo en directo también hace dos meses con más de 10 mil visualizaciones ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo es decir nos muestra el resumen general del canal por ejemplo nos dice que michelle blog al día de hoy imagínense en 11 más y en un año prácticamente ha subido 245 vídeos tiene 24 mil 200 suscriptores más de 9.7 millones de reproducciones y el canal se creó el 28 de noviembre del 2016 y aquí como pueden ver nos muestra cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores y como pueden ver ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 26.6% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 500 personas y de este lado en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 8% menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se supera las 721 mil visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer cuánto dinero puede estar generando según mis cálculos al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube y bueno aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como nos paga youtube es decir con base en el número de visualizaciones que tengamos mes a mes nos está pagando es decir nos paga directamente más bien los ingresos están directamente relacionados con el número de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 721 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 360 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad sin embargo les voy a mostrar cuatro vídeos de mi canal para que los tomemos como referencia sobre todo con relación al cpm por ejemplo este vídeo que tiene más de 36 mil 600 visualizaciones me ha generado al día de hoy solamente este vídeo más de 122 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir que el cpm de este vídeo por cada mil reproducciones me está pagando youtube al día de hoy 8.25 dólares a eso me refiero con el cpm ya que hay muchas personas que tienen duda que es el cpm y el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido y obviamente va a depender del tipo de contenido de la duración y qué tan atractivo puede ser el vídeo para los anunciantes por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 14 mil 700 visualizaciones este único vídeo me ha generado más de 43 dólares con un cpm superior también a los 8 dólares es decir el cpm de estos dos vídeos que les acabo de mostrar es superior a los 8 dólares y les voy a mostrar otros vídeos que uno tiene prácticamente 9 dólares de cpm y el otro de 10 dólares es decir cada vídeo tiene un cpm individual por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 34 mil 700 visualizaciones me ha generado más de 113 dólares con un cpm superior a los 8.9 dólares es decir prácticamente estoy ganando 9 dólares por cada mil reproducciones de este vídeo y por si fuera poco les voy a mostrar otro vídeo que me está generando casi 10 dólares por cada mil visualizaciones por ejemplo este que al día de hoy tiene más de 6 mil 700 visualizaciones me ha generado más de 49 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares aquí como pueden ver el cpm de manera general de mi canal ronda en promedio los 9 dólares sin embargo en esta ocasión solamente le voy a colocar un cpm promedio de 4.5 dólares por cada mil visualizaciones a pesar de que les mostré que en mi canal el cpm promedio es de 9 sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por un cpm promedio de 4.5 dólares y nos da un total de 1623 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de michelle blog al día de hoy por tener más de 721 mil visualizaciones solamente en los últimos 30 días y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar al día de hoy al mes serían 180 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 2900 dólares y aquí con un cpm promedio según mis cálculos de 4.5 dólares por cada mil según mis cálculos podría estar generando 1623 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que muchas personas me ven en méxico y yo también me encuentro en méxico en pesos mexicanos 1623 dólares al día de hoy serían aproximadamente 28 mil 640 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de michelle blog al día de hoy por tener más de 721 mil visualizaciones solamente en los últimos 30 días espero que les haya gustado este análisis recuerden que es un análisis de cuánto puede estar generando y es por ello que vamos a analizar o que analizamos el canal y toda la data para hacer un cálculo ya que hay muchas personas que dicen que me pero recuerden que es un análisis del canal para finalmente hacer un cálculo y conocer un estimado de cuánto puede generar pero recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que me regalen un like también los invito si así lo desean que se suscriban que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto dinero puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo